Ahora sí, ¿dónde está la gente más alegre? Continuamos con más canciones Y aquí está Con cariño un saludo muy especial Para mi linda gente de Cajamarca Con amor, eso Cuántos recuerdos Cuántas historias de cargos ¿Dónde está la cervecita? ¡Salud, salud! ¡Cerveza, arriba! ¿Dónde está la gente de Guamantanga? ¡Arriba, Guamantanga! ¿Dónde están los chaneros? ¡Arriba los chaneros! Ahora, ¿cómo dicen? Cervecita, licor amaro Eres culpable de mi desgracia Y todos cantamos, ¿cómo dicen todos? Cervecita, licor amaro Eres culpable de mi desgracia ¿Cuántos toman de decepción? ¿Por dónde voy yo? Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Y los vasos arriba ¿Por dónde voy yo? Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas ¿Dónde está vigente? ¡Más alegre! ¡Ahora! Y las palmas arriba Stephanie Sí o no recién ¡Salud, salud! Hay que tomar por ellos Aunque más pague ¡Ay, el amor, el amor! Sí o no, Toñito ¡Salud, salud! ¿Y dónde está la gente de Guopantanga? Todos bailamos Y los vasos arriba ¿Cuántos toman su cervecita? ¿Cuántos bailan? Esta ¿Dónde está la gente de Rauma? Para mis amigos de Rauma Arriba Rauma En julio estoy en Rauma ¿Dónde está la gente más alegre de Rauma? Por tu culpa, cervecita He perdido a quien amaba ¿Dónde está la mujer? ¡Asa arriba! Por tu culpa, cervecita He perdido a quien amaba ¿Por qué, Stephanie? ¿Por qué? Ahora me encuentro Abandonada Por mis amigos y familiares ¡Salud, salud! Ahora me encuentro Abandonada En la miseria Y en la pobreza ¿Dónde está la gente de Trapiches? ¡Arriba las manos! ¿Y dónde está la gente más alegre de Guopantanga? ¡Arriba Guopantanga todos! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que tengo pena? Si aún lo subo mando ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡Cantando! Está la gente de Guopantanga todos bailamos arriba, arriba Tengo el corazón hecho pedazos Que no ahorita ni me va a creer que estoy llorando todo el mundo ¿Dónde están las cheleras? ¿Dónde están las cheleras? ¿Dónde están los cheleras? ¡Arriba los vasos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Cantando! ¡Cantando chicas, chicos! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡Y ahora escucha! ¡Cantando chicas, chicos! ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¡¿Lora? Tengo el corazón de los pedazos, quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué estás pasando, el hombre que amó, quiero dejarlo Esta vida que yo llevo, Grimaldina Castillo, poco a poco se va acabando Funciona Margarita Fernández, sin querar, que la vida es una sola, si se puede, que se vaya Si el 7 todavía voy a estar allá, que hacen acá los pacchinos, si el 7 voy a estar en Pancho todavía ¿Cómo lo contamos? Ahora Esta vida que yo llevo, Grimaldina Esta vida que yo llevo, Grimaldina Y todos cantamos como dice Sumergido en la bebida, sufro por querer, Grimaldina Sumergido en la bebida, sufro por querer, Grimaldina Escucha Sumergido en la bebida, sufro por querer, Grimaldina ¿Dónde está la familia Gutiérrez? Hace días que no tengo y no ver Para llevar a Elizabeth en el cielo Hace días que no tengo y no ver La familia Gutiérrez Esta vida me vuelve, que la muerte se la lleve Esta vida me vuelve, que la muerte se la lleve Que la muerte se la lleve Ay, el amor, el amor Te hace llorar Pero también te hace feliz ¿Dónde están los pacchinos? De la vega Arriba las manos Su amada, esposa, con cariño Que vive el amor o está soltera O enamorada ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba las manos Esta vida que yo llevo, Grimaldina Y es para ti Esta vida que yo llevo, ya no es mi Polito Express Sumergido en la bebida, sufro por querer, Grimaldina Sumergido en la bebida, sufro por querer, Grimaldina Sufro por haberme, Grimaldina ¿Y dónde están las chicas, autoritas? Eso Para la familia de la vega Para la familia guardamino Para la familia Jiménez Para la familia Arce Para la familia vega Y dónde están las familias rojas Hoy están las familias rojas Abrir las manos ¿Cómo se baila? Con tu dulce canteñita Amigo, ¿por qué tomas tanto? Jason, ¿por qué tomas tanto? Amigo, ¿por qué tienes que tomar? Escucha, todos venamos Amigo, ¿por qué tienes que tomar? Si un amor ya se mueve, es porque no te quiere El amor que vendrá, el amor que vendrá Hoy sí te amará Porque acabas su vida en un vaso de licor Que ella quiere irse Y ella quiere irse Y ella quiere irse Y ella quiere irse Todos, todos venamos ¿Dónde están las chicas? ¡Arriba las manos! Ay, amigo, ¿por qué tomas tanto? Un vaso de licor Porque acabas su vida Por alguien que no te quiere ¿Sí o no, María Flores? ¡Salud, salud! ¡María Flores! Para la familia Guardamino ¿Dónde están las familias Guardamino? Arriba las manos Para la familia Jiménez La familia Arce Ahora bailamos todos Amigo, ya no tomes, por favor ¡Salud, amigo! ¡Salud! Amigo, deja de beber ¡Deja de beber! Porque acabas su vida en un vaso de licor Si ella quiere irse Dile que se va a ir Y todos bailamos la mujer de los varones Porque acabas su vida en un vaso de licor Que ella quiere irse De la casa de la vida Y ahora, ¿qué no dirás? ¿Qué no hablarás? Arriba las manos de la pantalla Con mucho cariño Con mucho cariño Para aquellas personas que se fueron al cielo Para tu mamita Elizabeth Con mucho cariño Para ti, mi gran amor Caudencio Pau, mi gran amor Siempre vivirá Siempre vivirá sin mi corazón Maestro William Medrano Para las familias santos Para las familias santos La gente equipar Al cielo quiero gritar Y en el cielo quiero gritar El tiempo me convenció Que te siga amando Ese es mi suerte Y ahora, ¿cómo dice todo? ¡Cantando! Al cielo quiero gritar El tiempo me convenció Que te siga amando Ese es mi suerte ¡Uy, no vamos a Pancho! Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Cuando solo es tu sueño Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Cuando solo es tu sueño Te fuiste de mi lado Para no volver jamás Aún te sigo esperando Por mí Quizás con el destino Yo no te puedo olvidar Quizás por todo lo que pasemos ¡Avantanga, arriba! Al cielo quiero gritar El tiempo me convenció Que te siga amando Ese es mi suerte Y todos cantamos Como dice ¡Arriba, arriba! Al cielo quiero gritar El tiempo me convenció Que te siga amando Ese es mi suerte Y ahora bailamos todos ¡Arriba, arriba! Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Cuando despierto Cuando solo es tu sueño Pasaron los años Te sigo esperando Cuando despierto Cuando solo es tu sueño ¿Y dónde está la gente de Marco? ¡Arriba, Marco! Bendiciones de que roban tú La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Que dormían entre mis brazos Mientras mis hijos En la casa nos esperan ¡Salud! Bendiciones de que roban tú La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Que dormían entre mis brazos Mientras mis hijos En la casa nos esperan ¿Dónde está la gente de Marco? ¡Arriba las manos! Para tu alma de cita Marina Pelayo Bautista Señora Lucila Castillo Siempre en vivir Nuestros corazones Te adoro Bautista Hoy se encuentra Al lado de mi viejito Con cariño Para mi tía Elena Fernández ¡Cómo nos duele tu partido! ¿Y dónde está la gente de Tropiche? Arriba la gente de Tropiche Arriba la gente de Chévere Para mis amigos de Guamantanga La gente de Roma ¿Dónde están los romeños? Y la mano Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Y cómo vamos a bailar? ¿Cómo se lo canta? Como mi amor Arriba Bailando 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 ¿Dónde están mis amigos De Paccho De gente de Distrito De Leoncio Prado La gente de Guaula Por aquí ¿Cómo bailamos? Y ahora bailamos La gente de Guamantanga Arriba Guamantanga Así Así La gente de Marco La gente de Kipán ¿Dónde está la gente de Kipán? Arriba Kipán Ya no puede ¿Cómo se baila? ¿Cómo se toma? Ahora Fuertecita Zapateadito 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 Baila 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 Con tu dulce Canteñita Eso sí A la escuda Chachilano Baila Baila Con mi cosita Acá Gordamito Ahora La vamos a Marco Y dónde está La chica Más alegre Zapatead Eso sí Arriba La gente de Guamantanga Para mi gran amigo Toñito Express Eso San José Guamantanga Kipán Marco Puruchuco La gente de Zupilca Con mucho cariño Para Transporte Yuquita Con cariño Rápidos y curiosos ¿Ah? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se mueve Cintura? Con cariño Transporte Yuquita Eso Pa Pa Siempre lo mejora Pa Voltecita 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 ¿Cómo se baila? Con campos No se dice nada ¿Dónde está la gente Más alegre? ¿Dónde están los cheleros Arriba? Cuando dicen salud ¿Y dónde están los cheleros? Sonido Cotrina Una historia En el sonido Desde cuando era bocina Bueno queremos saludar A todos los presentes Que están tomando Están bailando Están divirtiéndose Como deben ser En el escenario Stephanie de la Vega